hola 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 bueno en este vídeo estamos viendo en cámara rápida la visita que realice al acuario de rodadero en santa marta empezamos en un cuarto oscuro con varias peceras donde se ven todas las especies que se ven en el centro del mar ahí podemos por ejemplo más detrás del pez león ahí está el pez globo y hay otras especies también que no se ven como es el pez payaso con esa anímona por lo menos yo no lo he visto los crustáceos se ven en la noche es algo pendiente que tengo que hacer sus peces los llaman pez bandera esta es una morena en este pedacito de de acuario tienen unos erizos también que se ven mucho dentro del mar de tayrona y al final hay unas exposiciones como lo pudieron ver luego uno ya sale a esta sala donde se ven desde el acuario grande y en este acuario grande ya hay peces grandes por ejemplo los tiburones hay un área en pelícano hay un área también de tortugas tortugas de mar hay otro pequeño acuario más bien mediano acuario con esas rayas una sección para las tortugas también y finalmente este acuario donde se pueden ver las tortugas muy bonitas espero que les ha gustado hasta la próxima